Buenas gente, aquí estamos un día más con un nuevo videíto. El día de hoy vamos a darle a la nofie de Hollow Knight. No gente, hoy no vamos a hacer nofie, hoy vamos a hacer una tier list de jefes de Hollow Knight. Es la primera tier list que voy a subir al canal y probablemente suba más. El chat creo que no se ve porque está justo en blanco, pero ahí están saludando. Esto recordad que se hace todo, todas las dinámicas estas que subo a youtube se hacen en tweets gente, así que seguidme en tweets, ahí tenéis el link en la descripción del vídeo, ¿vale? Y hoy vamos a hacer una tier list de Hollow Knight, de jefes. Vamos a hacer más tier list de otras cosas en el futuro, ¿vale? Pero vamos a empezar con una tier list de todos los jefes de Hollow Knight con DLCs incluidos, ¿vale? Y vamos a empezar, obviamente, con el asqueroso inmundo de Sote. Lo vamos a poner aquí. Tanto su versión del coliseo como su versión onírica. Se puede ir a la verga, ¿vale? De locos. Empezamos ahí. Empezamos bien. Empezamos finos. Hay muchos jefes que son muy god. Vamos a empezar por los que son god 100% sí o sí, ¿vale? Y hermanas de batalla es uno de ellos. Hermanas de batalla, las tres... Hermanas de batalla no mantis, sino las tres mantis, ¿vale? Las tres al mismo tiempo, la del Panteón 5, es god. Tiene ese 100%. Otro combate que a mi parecer es god, pero por completo, es Pure Vessel. Pure Vessel me parece que está hecho a la perfección, tío. O sea, Pure Vessel es Jesucristo hecho jefe. O sea, lo hicieron muy bien. O sea, cuando su madre y su padre tuvieron sexo y crearon a Pure Vessel, lo hicieron con mucho amor, tío. La verdad que quedó perfecto ese combate. O sea, creo que es... Fácilmente podría ser el jefe final sin que existiera Absolute Radiance, ¿eh? O sea, podrías terminar el juego en Pure Vessel y está perfecto, tío. No hace falta Absolute Radiance, pero agregaron Absolute Radiance y tal, ¿no? Pure Vessel me parece que es la... como que... como que es la cúspide de las mecánicas de combate en Hollow Knight tipo caballero. Y aquí se viene momento funa, ¿eh? Se viene momento me van a funar. Pi, 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 me quieren matar. Se viene momento me funan. Nightmare Kingrim no es tan bueno como Pure Vessel, muchachos. Nightmare Kingrim está por debajo de Pure Vessel. Nightmare Kingrim es un muy buen jefe. Tiene un lore muy guapo. Su música es God. Eh... Pero Pure Vessel es mejor combate. La verdad es que a nivel de combate, Pure Vessel es mejor que Nightmare Kingrim. Pero porque Nightmare Kingrim tiene un muy buen diseño, tiene una música de la hostia y tal, lo voy a poner al mismo nivel de Pure Vessel y por el lore también, ¿vale? Pero si fuera solo por el combate, Nightmare Kingrim se queda aquí. Ni respeto ni comparto tu opinión. Si fuera solo por combate Nightmare Kingrim se queda aquí. Sinceramente. Porque una vez que lo has jugado cinco veces o seis, que te lo has derrotado cinco o seis veces, pierde la gracia, tío. O sea, todos sus ataques están telegrafiados. Literalmente, todos sus ataques sabes exactamente qué te va a hacer. En cambio Pure Vessel como que siempre te puede sorprender, tío. Siempre te puede hacer un ataque súper rápido que no te esperas y te la lía. En cambio Nightmare Kingrim es muy sencillo una vez que lo controlas. Así que, si fuera solo combate, se queda en la A. Pero por lore, música y tal, la vamos a poner en la S. Pure Vessel es predecible también. Todos los jefes de Hollow Knight, menos esta basura llamada Sote Onírico, todos los jefes de Hollow Knight son predecibles. Pero cada uno tiene un tiempo de respuesta distinto. Y el de Pure Vessel es menor. O sea, necesitas más tiempo de... O sea, necesitas un tiempo de respuesta menor en Pure Vessel que en Nightmare Kingrim. Por eso me parece mejor combate Pure Vessel. Vamos con bichitos de mierda primero. Maulek, por ejemplo. Maulek me parece que no es tan malo, tío. Para ser un bicho de mierda, yo lo pondría en la E. No es una F, sinceramente. Es que mientras más lo pienso, más ganas me dan de ponerlo en la F, tío. Porque encima mata a Tizo en el Panteón 5. Venga, vamos a ponerlo en la F. No me gusta que mate a Tizo. Madre Gruz es una F, tío. O sea, no hace nada. Literalmente tiene dos ataques. Y en uno, encima, se buguea. Se queda pegando ahí contra el techo todo el rato. Madre Gruz a la mierda. Falso Caballero es un muy buen jefe tutorial. Por lo tanto, creo que mínimo una D. Mínimo, ¿eh? A lo mejor... No, sí. No creo que lo suba más. Mínimo una D, yo creo. Falso Caballero cumple su función como jefe de tutorial y lo mismo opino de Hornet Protectora. Hornet Protectora... A lo mejor es una C. A lo mejor una C por ser Hornet, tío. Y por estar tan buena. ¿Cómo? A lo mejor una C por ser Hornet y por tener tanta personalidad, a diferencia de Falso Caballero, ¿sabes? Hornet Protectora en C y Hornet Sentinel en B. Yo creo que es así. Yo creo que esto es así, ¿eh? Cien por cien. Me parece muy buen jefe tutorial el Falso Caballero. Hornet me parece que tiene más personalidad como jefe tutorial. Cumple también su función y está muy guay. Por lo tanto, una C. Y Hornet Sentinela ya en Límites del Reino. Es otro jefe barrera ya. No es jefe tutorial, sino ya es jefe barrera que te impide progreso hacia cosas como el Lash Oscuro y tal. Y creo que es una B. Una B. Es un muy buen combate. Vamos a ir ahora con algún jefecito así que nos quede de los de mierda. Vale. Bicho de cristal. Tiene literalmente dos ataques. Se puede ir a la mierda, yo creo, ¿eh? Y el otro también. Bueno, el otro porque pega doble le subo un punto, pero poco más. No me parece muy relevante. Power pinga. Tremarmita. Uf. Tremarmita sí que dudo mucho, ¿eh? Está muy buena. Le podría poner una S, pero su mecánica de combate es muy mala. Casi de una E, diría yo. Sí. Yo creo que es una E. Musgo agresor en la S. Musgo agresor. Tiene una personalidad que flipas, tío. Obviamente. Vale. Más jefecitos de mierda que nos queden. Algún jefecito de mierda que quede por aquí. Creo que ya no. Creo que ya es una mierda. Lo pongo al nivel de falso caballero casi, yo creo. Está un poco más adelantado. Invoca fantasmas. Te la puede liar un poco y tal. Su teletransportación está chula. Se teletransporta arriba, abajo, tal. Está bien. Está bien, en verdad. Lo más abajo que puedas a Tremarmita. ¿Qué dices? Nah, no me parece que es... O sea, Tremarmita invoca cosas... Bueno, es que en verdad sí que es una mierda. Una F. Tremarmita al nivel de Maulec. Sí, ¿no? Puede ser. Puede ser, en verdad. Es que Tremarmita es muy mierda. Pero por Lore le voy a subir a E. Por Lore se queda en E. Rey Vengamosca. ¿Dónde está el Rey Vengamosca? Aquí está. Rey Vengamosca. Sinceramente, este bicho se puede ir a la mierda. Es una basura. ¿Vale? O sea, esto fácilmente lo podemos poner en la F. Pero se puede comer azote. Así que eso le hace subir a la E. ¿Vale? Como puede comerse azote, eso le hace subir a la E. Es un punto. Vamos con los guerreros oníricos. Marmú, por ejemplo. Marmú, sinceramente, me parece que es una E. Su mecánica de combate es casi tan... mala como la de... Como la del Rey Vengamosca. En plan, solo está rebotando y rebotando y ya está. O sea, me parece súper simple, súper sencillo y que no hace nada. O sea, me puede chupar la pinga, Marmú, literalmente. Así que Marmú, yo creo que es una E. No Ice, le voy a poner en la D. Y me vais a decir, en la D no Ice, pero si no Ice es una mierda. Debería estar al mismo nivel de Marmú. Lo pongo en la D por Panteón 5. Voy a poner a no Ice en la D por Panteón 5. Porque en Panteón 5, su combate está bastante bien. En Panteón 5, el combate de no Ice está bastante bien, tío. En P5 es muy entretenido. Su escenario cambia, hay espinas y tal. Y es mucho más entretenido el combate. Así que sube a la D, yo creo. Anciano Hu sí que me parece una mierda al nivel de Marmú. O sea, Anciano Hu lo único que hace es tirar pancakes, tirar hot cakes así todo el rato. Y a veces ni siquiera le puedes golpear porque se desaparece y empiezan a caer más pancakes. O sea, es una mierda. Es una mierda, Anciano Hu. Me parece basura. Casi que lo pongo en la F. Casi que lo pongo en la F por tener literalmente dos ataques y en uno de ellos ni siquiera le puedes golpear. Nah, en la E. Tampoco hay que ser tan malos con Anciano Hu. Pobre Anciano. Recordemos al Anciano. Más oníricos, más oníricos. ¿Qué onírico nos queda? ¿Qué no los veo? Galien. Galien está muy chulo, tío. Galien es una C. Galien creo que es de los oníricos con mayor dinamismo, mayor diversidad de ataques y creo que es de los más currados, sinceramente. Con mejor diseño también. O sea, la guadaña de Galien por ahí rebotando y luego te sacas más cosas y tal. Está bastante bien, yo creo, el combate contra Galien. De los oníricos creo que es uno de los más memorables junto con Marcot. A mí me encanta el diseño de Galien pero no me cuadra su combate. A mí me gusta su combate, lo de las tres guadañas pequeñas y la guadaña grande rebotando. Creo que está bien, en verdad. El Gabrien, el lore de la guadaña, el Gabrieno. Está muy bien Gabrien. Bueno, sí, está muy bien Gabrien y Galien también. Yo creo que una C. Una C a Galien. Yo creo que queda fino. Gorp. La gran mente. Mira, por tema lore y meme, Gorp debería estar aquí en la S. ¿Vale? Por tema meme, Gorp debería estar aquí. De hecho, vamos a crear. Vamos a crear una divinidades. Bueno, divinidad le pondré, entonces no entra bien. Ahí está, ahí está. Las dos divinidades ahí, arriba de todo, ¿sabes? NK Gorp y NK Musgo. Último onírico, Marcot. Último onírico, ¿no? Sí. Último onírico, Marcot. Ah, falta Xero. Vale. Vamos a por Xero antes de Marcot. Ya que estamos. Xero. Xero me parece al nivel de Noice, más o menos. Una D. O sea, a Noice le subí por el Panteón 5 y a Xero debería dejarlo aquí, pero como su diseño está guapo con la capa y las espadas, lo subo por diseño. ¿Vale? O sea, gana un punto para ir a la D por diseño, no por combate. Su combate es muy, muy, muy XD. Pero hay que admitir que Xero se ve muy guapo cuando se pone en el medio, dice, guau, y saca cuatro espadas, ¿sabes? De lo que te está lanzando todo, de repente saca cuatro y dices, coño, el combate se va a volver modo diablo. Y no, de hecho no se vuelve modo diablo, pero la sorpresa te la llevas. Así que, un punto por eso. Un punto para Gryffindor. Marcot es mi único favorito en diseño, pero el combate es doloroso. Yo voy a hacer esto, gente. Marcot me parece que es al nivel de Hornet Sentinela, la verdad. Y si no, más alto a veces incluso lo pondría, ¿eh? El diseño de Marcot es brutal. Su lore es brutal. Su combate en verdad es muy bueno, solo que es muy difícil, pero es bueno, tío. Es un buen combate, solo que es difícil. Marcot yo creo que es una B mínimo. Lo podría poner una A incluso. Yo incluso lo podría poner en A a Marcot. Me gusta mucho el diseño, Marcot. Pero lo voy a dejar en B mientras tanto, ¿vale? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mantis Normales. Mantis Normales me parecen una B también, en verdad. No me parece... O sea, Mantis Normales es un combate súper chulo. Y tiene una banda sonora muy buena. Y al inicio te puede parecer un combate God, porque recién estás empezando. Pero luego de probar el resto de jefes y luego de enfrentarte especialmente a estas tres señoras, hermanas de batalla, como que pierde la gracia, ¿sabes? Mantis. No digo que sea un mal combate, simplemente creo que no lo pondría en la A. Vamos, jefecitos por ahí sueltos. O Blobles, por ejemplo. O Blobles, tío. No me parece mal jefe. Lo pondría en una D, yo creo. O sea, está chulo. Su lore está chulo también. O sea, tiene un lore interesante. Sus ataques son un poco una mierda, pero cuando matas a uno el otro se enoja y tal. Creo que lo podría poner en una D, sinceramente. Es cierto que solo tiene un ataque y eso lo hace que sea una mierda, pero al menos tiene una segunda fase relacionada con el lore y eso le da un puntito extra que lo pone en la D. Yo creo que es una D. El cacas, gente. El cacas me cae de puta madre. El cacas me parece que es brutal, ¿vale? Su personalidad me gusta muchísimo. Su combate está bien. Yo creo que al nivel de Galien y Hornet Protectora. No, 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 no. Está por encima, yo creo, de Hornet Protectora y Galien. Yo creo que el cacas puede ser una B. Tanto por lore como por personalidad como tal, puede ser una B fácilmente. Ogrim es B mínimo. Yo creo que Ogrim B. Ogrim B. ¿Sabes por qué Ogrim es una B? Porque Ogrim Onírico es una A. 100%. Coleccionista. Por personalidad me gusta muchísimo el coleccionista. Su combate está bien, pero no es muy relevante como combate. No obstante, hay que concederle una cosa al coleccionista. En All Bindings es un hijo de la grandísima maraca y su lore está muy chulo. Así que lo voy a poner en una B. Tiene mucho lore el coleccionista y su combate en All Bindings es literalmente satanás. Así que yo lo voy a poner en B porque es muy... O sea, a pesar de ser un personaje que tampoco es muy importante en Hollow Knight, creo que tiene mucho... O sea, como que tiene mucha personalidad y eso le ha dado mucho lore, mucho trasfondo. E incluso el hecho de que sea tan difícil en All Bindings, le da más importancia aún, ¿sabes? Maestro de almas me parece un combate interesante. Poco más. Es un combate donde consigues el descenso y tal. No me parece tan malo como No Ice o Oblobles. Creo que lo pondría en una C. Creo en la C de Cumbia, yo creo, gente. Ya que estamos, Tirando de almas es una A. 100%. Tirando de almas es probablemente de los... O sea, Tirando de almas me parece un combate espectacular. El combate contra... Contra Lost King también me parece espectacular. Y Broken Beeson me parece que está al nivel de estos de aquí. Broken Beeson me parece que es un combate mucho mejor que el de Maestro de almas, ¿vale? Y, sinceramente, su versión onírica está por encima. Es God. Este combate es muy bueno. Muy, muy bueno. Aquí tengo duda, tío. Campeón Fallido me parece un buen combate, pero no sé si el nivel de estos dos oníricos, tío. Campeón Fallido yo lo veo un poco peor, sinceramente. Es un combate que está chulo. Te sorprende mucho ver a Campeón Fallido. O sea, después de haber peleado contra esto, ver a Campeón Fallido yendo modo Diablo y destruyéndote infinitas veces, está chulo. Pero al nivel de la A, yo creo que no. Yo creo que es una B. Yo creo que es una B, Campeón Fallido. Domador de Dioses, gente. Domador de Dioses no me parece la gran cosa, ¿eh? O sea, de hecho, no sé si ponerlo en C o ponerlo en D directamente. Por lore, por estar al final del Coliseo 3, lo voy a poner en C, ¿vale? Pero aquí estoy evaluando el hecho de que está al final del Coliseo 3 y eso le da un toque especial, ¿sabes? Si no fuera por eso, se va a la D, porque no me parece un combate muy, muy bueno, en verdad. No me parece un buen combate. Se vienen cositas, se vienen cositas. Umu. Yo estoy de acuerdo en que Umu es un combate... Yo, sinceramente, Umu lo pondría en la D, ¿vale? No me parece un buen combate como tal. La mecánica de Quirrell está chula y ya. Poco más, ¿sabes? O sea, la mecánica de Quirrell está bien, pero lo que más lo salva, yo creo, es el Panteón 5. O sea, lo que más salva a Umu para mí, desde mi punto de vista, es el Panteón 5, tío. O sea, el hecho de que en el Panteón te enfrentes sin Quirrell y al principio digas, ¿cómo? ¿Y Quirrell? ¿Dónde coño está? ¿Qué tengo que hacer aquí? Eso lo hace una C o casi una B. Pero le voy a poner C porque tampoco tiene mucho Lore. O sea, si tuviera un poquito más de Lore y Umu y tal, le pondría una B, pero es que su Lore es XD, protector de Umu y ya está, ¿sabes? Perdón, protector de Monomon el maestro, el profesor. No sé, tío. Umu yo lo voy a dejar en C, yo creo. Vigilantes me parece un combate que está merecido en la B. Más no creo. La B me parece suficiente. Vigilantes es un combate que está muy guapo. Es uno de los combates que más se le atraganta a la gente. O sea, no tiene mucho Lore dentro del juego. Simplemente son los Vigilantes de Lurian, ¿vale? Un soñador que casi nadie recuerda. Pero a los Vigilantes sí que los recuerda la gente. ¿Por qué? Por las veces que les ha partido el culo en sus partidas caso al tío. Vigilantes es un muro súper, súper difícil de superar si es que llega sin mejoras. Entonces, Vigilantes es un combate muy, muy importante. No sé si sube A, sinceramente. No sé si llega a subir A. Porque aunque me parezca muy bueno y tenga mucha importancia para los jugadores en cuanto a Lore y en cuanto a música, tampoco me resulta muy significativo, tío. Yo creo que lo puedo dejar en una B. Yo creo que lo puedo dejar en una B. El diseño de Noz me gusta muchísimo. Y su Lore está muy bien. Su música es brutal. La primera vez impacta mucho. Tiene buen Lore, tiene buen desarrollo. En el momento en que te lo encuentras, es esto... Es bastante... Es como... ¿What? ¿Me estoy viendo a mí mismo? ¿Qué cojones? Es como muy... Muy chulo, no sé. Yo lo pondría en la B, sinceramente. Yo a Noz lo pongo en la B. Pero a Noz al lado lo pongo en la D y ruega a Dios que no te baje a la E. Porque eres una basura. Noz al lado es Rey Venga Mosca. Peor. O sea, de hecho, si Noz calado es Rey Venga Mosca, pero peor, ¿por qué no es una F? ¿No? Lo voy a dejar al mismo nivel de Rey Venga Mosca. Noz calado es una E. No me gusta ese combate. Me parece basura, tío. Me parece literalmente basura ese combate. Vamos a dejarlo en la E, ¿vale? Mira, mira qué gusto tiene Noz calado de estar al lado de Tremarmita, ¿eh? Cuidado. Poco se habla del privilegio que tiene de estar al lado de Tremarmita. A mí me gusta, jodanse. ¿Te gusta Noz calado? ¿Qué dices? Traitor's Lord. ¡Dios! Traitor's Lord, tío. Me parece un combate brutal. Pero Traitor's no es miniboss. Hostia, no sé dónde poner a Traitor's. Yo creo que lo pongo en la A 100%, ¿eh? Por diseño y lore es una A, yo creo. Por diseño, lore y el reto que supone para mucha gente también, incluyéndome, en la primera partida. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque también tiene lore relacionado con la quest de Cloth. Eso, lo que dice Agudo. Yo creo que es una A porque hay muchas cosas alrededor de Traitor's Lord. Hay un lore muy importante. Hay relacionada gente muy importante. Está relacionada la reina. O sea, está a la izquierda de su pelea. Te encuentras con la reina que te da el amuleto, tal. Drya, Lemer, pum. O sea, literalmente, literalmente, ¿sabéis este meme, no? ¿Sabéis este meme? Pues literalmente este es Traitor's Lord. El lore de Traitor's Lord. Y aparecen las imágenes. La reina, el rey, Lemer, no sé qué. Drya, tal. Las mantis. Es literalmente eso. Así que Traitor's Lord es una buena A, yo creo. Es una buena A. Vigilantes, tirana, etc. en un room. Venga de follo, Traitor's. Sin embargo, con Escarajo también hay lore. Y el blanco, ni te digo. Habla de frustración. Es que me encanta. Vale. Nos quedan pocos, muchachos. Nos quedan pocos. Enrique. Ay, Enrique. Enrique, sinceramente, te voy a poner en la B. Me caes muy bien, Enrique. Pero aparte de las abejas, no tienes más lore, tío. O sea, y tu combate es... Creo que lo pongo al nivel de Hornet Sentinela. O sea, cero lore, pero el combate supongo que es más o menos como el de Hornet Sentinela. Lo puedo poner ahí, ¿sabes? Enrique me parece B por el poco lore que tiene, pero la música es locura. Sí, sí, sí. La música de Enrique es muy buena, ¿eh? No sé si la habéis escuchado. Os la voy a poner. No creo que eso sirva para aumentarlo a la A. Se queda en la B, yo creo. Vale, vamos a continuar. Grim es una A. ¿Vale? Grim es una A por música, por lore y por combate más o menos. ¿Vale? Grim no es una S. Grim no es una S. Grim no es una S. Neymar King Grim es una S. Grim, ¿no? O sea, mira, te puedo decir... Mira, podemos hacer una cosa. Vale, podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. ¿Vale? Podemos hacer esto. No me parece mal. Pero no por el combate. No por el combate. Por el lore y por la música más que todo. Y por la primera experiencia a lo mejor. A lo mejor por la primera experiencia puede ser, tío. Por la reverencia y tal. Puede estar bien, puede estar bien. Pero el combate de Grim... Es que... Casi, casi que Grim como combate me parece peor que Tirano de Almas, tío. Tirano de Almas es un combate totalmente brutal, dinámico, todo el rato peleando, ta, 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 ta. Grim tiene una fase en la que se para al medio y empieza a tirar bolitas. No sé. Hollow Knight. Hollow Knight está por debajo de Pure Vessel. Y yo creo que incluso por encima de Grim, tío. No. Me tocan los cojones. Voy a hacer esto. Me tocan los huevos, tío. Voy a hacer esto. El Traitor está en ese. El Traitor está en ese 100%. Sí, sí. Yo solo veo a Mr. P1. Lo que pasa es que el lore de Pure Vessel es el mismo que Hollow Knight prácticamente. En plan... Está de nada. Está de nada. Sí, sí, sí. Por eso digo. Para mí, Traitors es mejor que Defensor en cuanto a... En muchas cosas, en verdad. Nada. Es que a lo mejor este TRS deberíamos quitarlo realmente, eh. Creo que se está liando por culpa de este TRS, tío. Es cierto. Ese TRS no vale. ¿Tú crees? Venga, vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Es cierto. Me está rayando mucho el TRS, tío. Me está rayando mucho el TRS. Me está haciendo hacer cosas raras. No. En este caso, Hollow Knight sí que es ese. Sí que es una S. En dicho caso, Hollow Knight sí que es una S. Hay que admitir que Jota ha defendido muy bien su punto. Pure Vessel y Hollow Knight, a pesar de ser, entre comillas, el mismo personaje, nos presentan dos cosas muy distintas. El combate es muy distinto. El lore que te cuenta cada uno es muy distinto. La música también es distinta y las sensaciones son muy distintas. Tanto Hollow Knight como Pure Vessel son un TRS por razones distintas. Sí. ¿Holo va a lo de Pure Vessel? Sí, Bright. ¿Sabes por qué? Lo voy a explicar, lo voy a explicar, lo voy a explicar. Pure Vessel es la cúspide, es el clímax, es el mayor apogeo de lo que representa el combate estilo caballero en Hollow Knight. Es literalmente la perfección, el caballero perfecto, la vasija pura, la vasija perfecta. Es perfecto, ¿vale? Y su combate, por lo tanto, es un combate que está hecho de tal forma que sea también así. O sea, puede ser fácilmente el cierre de la saga, puede ser el cierre de, mejor dicho, puede ser el cierre de los panteones. Panteón podría terminar en Pure Vessel sin que existiera Absolute Radiance, porque termina perfectamente, termina de forma perfecta. No obstante, el lore que te cuenta no es un lore muy profundo, simplemente es la forma perfecta del Hollow Knight, por así decirlo. Alcanzada tras la ascensión por entrar en contacto con los buscadores de dioses, ¿sabes? El lore que te cuenta Hollow Knight cuando tú llegas a ese combate es brutal, tío. Y el combate como tal, aunque no es tan perfecto como Pure Vessel, es un muy buen combate que te cuenta lore mientras lo juegas. El momento en el que Hollow Knight, cansado de la infección, se empieza a cuchillar a sí mismo y cambia la música. Y si hubieran dejado los textos de leerle la mente cuando dice padre y tal, es brutal. Es brutal todo el lore como representa esa decadencia, esa infección y esas ganas de incluso morirse con tal de acabar con lo que le está haciendo sufrir y está haciendo sufrir al resto del reino. Esa sensación tú no la tienes al enfrentarte a Pure Vessel, porque Pure Vessel es la perfección y es el combate perfecto, pero no es el final de la saga, por así decirlo, ¿sabes? Es el clímax del combate, pero no es el clímax del lore como tal. Hollow Knight sí lo es. Entonces, aunque su combate sea inferior, todo lo que te cuenta este señor, creo que lo hace merecer que esté en Sillsong, en la S. Nos quedan poquitos muchachos. Hostia, qué gusto hablar de Hollow Knight, me encanta. ¿En el pasado Pure Vessel se enfrentó con Absolut Radiance? No, Pure Vessel en principio tampoco se sabe si existe, de hecho no existe, porque nunca existió una vasija pura. Es la forma que tendría el Hollow Knight de alcanzar la perfección y la verdadera pureza de mente, pero no. Hollow Knight no fue creado para enfrentar a Radiance, el Hollow Knight fue enfrentado para encerrar a Radiance dentro de él. Ori y Mato son vigilantes mejorados, prácticamente. Supongo. No, en verdad no. Ver es una B. Le dejarían la B porque... Siendo que no se diferencian nada de vigilantes, la única diferencia es el lore, de que son los dos hermanos y tal, pero es que aparte de la sorpresa al momento de enfrentarte a ellos, tampoco hay mucho más, ¿sabes? Ori y Mato tienen mucho lore, se llevan mal, pero hermanos hasta el final. ¿Cómo va el día? Buenas Floyd, estamos haciendo aquí una tier list y yo creo que está quedando bien, ¿eh? Los vigilantes molan más. Ori y Mato, Z, 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 Z. El combate no sucede para nada. Lo que pasa, Jin, es que yo a Ori y Mato los pondría en C, pero por lore lo subo a B. Y por combate este señor va en A. Porque Xeo me parece que tiene mucha más personalidad, mucho más lore con el tema del herrero y tal. Su mentalidad es muy interesante, ¿vale? Y su combate es mucho más único que el de Ori y Mato. O sea, el combate de Xeo con los colores distintos y con ataques que no se han visto nunca, ¿vale? O combinaciones de ataques, de cosas, tal. En plan, es un combate muy único, ¿eh? O sea, Xeo, muy por encima de Ori y Mato. ¿Por qué? Xeo te hace el gran corte, carga el pincel y hace el golpe rosado, ¿no? Vale, sí. Pero también te hace un golpe que no conocemos, por así decirlo. Cuando se va a un costado y carga el pincel amarillo y hace como una estocada larga, ese ataque no lo hace nadie. No existe un ataque de ese estilo, ¿sabes? Salta arriba y te bota pintura desde arriba. La pintura roja. Igual, es un ataque muy único, tío. Gran corte y saltan gotas azules. Es... En la mayoría sería dash corte. No, porque no das Xeo. No hace un dash. Realmente no hace un dash. Entonces, ni tanto sentido. Ya, pero es que por eso digo. Por eso digo que es muy único el combate contra Xeo, en verdad. Yo, sinceramente, Xeo me gusta mucho más que Ori y Mato y lo pongo en la... Sly, yo creo que Sly, por ser el maestro de aguijones, por su lore y por el combate que está interesante, dos fases y tal, lo dejo en la también. No me parece que merezca una S, Sly. Radiance. ¿Qué puesto pondríais a Radiance? Radiance, una A. Y Absolute Radiance, una S. O Absolute Radiance, divinidad y esto aquí. Es que Absolute Radiance no es una divinidad. O sea, sí que es una divinidad, obviamente, pero lo estamos analizando como jefes, ¿no? Los dos los pondría en S. Yo voy a hacer una cosa. Lo habéis mencionado ya. Y es esto. Ocurre lo mismo que con Pure Vesely y Hollow Knight. Es... Es imposible considerarlos como entes. O sea, es imposible separarlos en A y S, porque... O sea, Radiance es la... Es el final, es el origen, por así decirlo. Es a la vez el final del juego, pero a la vez el origen del... O sea, es el origen del juego en el momento de que... Es el origen de la infección, ¿sabes? Y por lo tanto es el final. Al acabar con ella, acabas con la infección. Entonces, el lore de Radiance, la primera vez que llegas a Radiance, es muy importante. Es literalmente el true ending. El final verdadero, entre comillas. El dream no more. No más sueños. Entonces, Radiance merece estar en S por todo lo que representa. Y porque, en verdad, su combate es interesante. ¿Vale? Su combate es interesante porque te cambia totalmente la perspectiva. Vienes de un combate contra Hollow Knight, que en plan es como muy caballero todo, espadas tal, ¿sabes? Y de repente aparece Radiance. Se para en medio de todo. Y su entrada es muy épica. La entrada de Radiance hay que admitir que es muy épica. En el sentido de que está el sol, ¿no? Está ahí el sol. Pero no es el sol. El sol saca unas alas y se te transporta en frente tuyo. Y aparece Radiance. O sea, es brutal su entrada. Porque es la primera vez que llegas ahí. Obviamente ahora lo ves y dices, bueno, ya está, ¿no? Pero es que la primera vez que tú llegas ahí, te paras enfrente del sol, literal. Sacas la espada. Y el sol saca alas. Y se para enfrente tuyo como un dios. Es brutal, tío. Es un momento único. Es muy imponente. Es muy importante en el lore. Su combate está bien. Te hace cambiar la mentalidad completamente. De los combates tipo caballero a un combate en el que tienes alente parado ahí y te va lanzando cosas. Como un dios, literalmente. Entonces creo que está muy, muy, muy bien. Bien. Absolute Radiance, además de compartir el lore, es el jefe final del Panteón 5 y por lo tanto el jefe final de todo Hollow Knight en general. Y probablemente uno de los jefes más difíciles de todo el juego. Creo que merece estar en la S también, sí o sí. O sea, Absolute Radiance es completamente brutal desde mi punto de vista a manera de combate mecánico. No obstante, no creo que esté en el nivel de perfección como Pure Vessel, eh. Pure Vessel le parece mejor combate que Absolute Radiance. Pero Absolute Radiance es muy entretenido. Es muy, muy entretenido el tener que esquivar tantas cosas. Y una vez que aprendes a jugarlo rápido y tal, es muy, muy, muy got. Así que creo que la tier list queda así, muchachos. Creo que esta tier list está para encuadrarla, eh. Le haces foto, la imprimes y te la encuadras, tío. Y pues nada, gente. Eso ha sido la tier list de jefes de Hollow Knight. La área yo creo que ha quedado bastante fina. Desde mi punto de vista está bien defendido todo. Espero que os haya resultado interesante. Espero que os haya gustado. Y nos veremos con más tier list, eh. Esta no es la única que haremos. Haremos muchas más después. Y las iremos subiendo también al canal, ¿vale? Así que nada, gente. Hasta aquí el video. Recordad dejar vuestro like para saber si os ha gustado este tipo de videos y subir más. O dejar de subirlos e irme a la mierda, ¿vale? Y también suscribiros porque, pues ya sabéis, suscripciones en YouTube ayudan mucho a crecer al canal. Y pues eso, gente. Nos vemos en el próximo video. Recuerda seguirme en Twitch. Y poco más. A ellos, gente. Nos vemos. Os dejaré en el link de la descripción también el cómo podéis hacer vuestra propia tier list, ¿vale? Os dejaré el link para que la hagáis en otros videos. Así que nada, gente. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.